¡Suscríbete al canal! Y bueno, hemos podido retener el título del Nacional de Rally, ¿no? Hemos sido bicampeones nacionales de rally y bueno, importante sobre todo el trabajo de todo el equipo que han trabajado muy duro junto con Juan Pedro, Mico Piloto. Ellos han trabajado muy bien y todo el año los resultados son gracias a ellos, ¿no? Que Pinky Sionis, que es hartamente conocido también en el mundo del rally. ¿Cómo te complementas? Porque es importante, ¿no? El tema del dueto para el momento de la competencia, de piloto y copiloto. La comunicación tiene que ser perfecta. Sí, en rally la relación entre piloto y copiloto es fundamental, ¿no? El piloto maneja, pero el copiloto prácticamente ve todo lo demás que hay que ver en el auto y aparte te dicta la hoja de ruta, ¿no? Que es muy importante para poder tratar de ir viendo el camino, qué es lo que viene. Y bueno, creo que el apoyo de él en estos dos últimos años ha sido fundamental y es el copiloto, uno de los copilotos más ganadores del Perú, ¿no? Y ahora estamos con uno de los pilotos también que ha ganado casi todo este año. Sobre todo yo supongo que si tuvieras que poner una balanza, y corrígeme si estoy equivocada, Caminos del Inca es lo más importante, ¿no? Sí, creo que sí es lo más importante. Porque esa carrera no la gana cualquiera. Es de lo más tradicional de acá del Perú. Y bueno, contento sobre todo porque este año el equipo Etna Racing ha tenido muy buenos resultados. Hemos sido parte de ellos y creo que muy bien por la marca, ¿no? Es una empresa que está apoyando mucho al deporte de los autos y creo que era fundamental pues entregarle buenos resultados, ¿no? Ahora, en lo que se refiere al campeonato nacional de rally, has obtenido tu bicampeonato. ¿Cuál es la fórmula entonces para poder, durante dos años consecutivos, ser el monarca en la categoría N4? Bueno, ha sido complicado, muy difícil. Hemos tenido grandes rivales durante todo el año. Se ha definido el campeonato por muy poco. Así que creo que lo importante es el trabajo desde un inicio, ¿no? Desde todo el año nos enfocamos en obtener todos estos resultados. Los objetivos eran Camino del Inca, Presidente de la República, el Campeonato Nacional. Y bueno, el equipo básicamente ha trabajado muy duro todo el año y creo que gracias a ellos es que podemos tener estos resultados. ¿En qué momento de tu carrera deportiva sientes que estás? Estaba revisando tu fanpage, hay mucha gente que te sigue, colga los videos, comenta. ¿Tú sientes que el 2015 va a ser un año mucho más promisorio? ¿Qué cosas quieres abarcar? Sí, esperamos poder repetir al menos lo que hemos hecho este año. Y por ahí siempre está la idea de tratar de salir a correr en el exterior, ¿no? Por ahí el campeonato chileno o el campeonato argentino, alguna fecha. Todo depende del apoyo que podamos conseguir, pero en principio vamos a hacer lo mismo de este año acá en el ámbito nacional. Y bueno, vamos a ver si se puede correr en el exterior. Ojalá, si no se puede, el año que viene vamos a seguir entendándolo para ver cuándo podemos salir, ¿no? Porque es un tema también de presupuesto, ¿no? Sí, sí, es básico. En autos es muy importante tener un presupuesto alto y por el momento no hay mucho apoyo, ¿no? Ojalá que podamos conseguirlo. La meta es por ahí correr algún día en el exterior, ¿no? Correr en el exterior, así es. Ahora, ¿cómo empezó esta pasión, este amor por los fierros? ¿Cuándo dijiste esto es lo mío, me voy a dedicar a competir en esto? Desde chico, ya desde los 13, 14 años más o menos veía Camino del Inca que pasaban por la ciudad donde vivía, que era Chincha. Y siempre seguía los autos, seguía las transmisiones de radio y en algún momento pensé en estar protagonizando la carrera, ¿no? Creo que, bueno, de ahí se vino un poco la afición y luego mi padre comenzó a correr y lo seguía en las carreras y después comencé a correr con él. ¿Qué motivo, no? El hecho de vivir en una zona donde los carros pasen cerca y soñar algún día yo estaré ahí, ¿no? Lo hace mucho más especial. Sí, de hecho, de hecho es creo que importante pues verlos desde muy chico y sobre todo que al vivir yo en Chacra, en zona rural, me daban mucho el auto, ¿no? Los carros los podía agarrar a los 6, 7 años y manejaba sin problemas, ¿no? No había mucho tránsito. 6, 7 años, es toda la facilidad del caso, ¿no? Sí, pues es fácil en zona rural poder agarrar un auto, ¿no? Bueno, José Luis, hemos estado encantados de que nos visites, espero que se repite esta visita muy pronto y que sigan los éxitos el 2015. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá pues que podamos conseguir algunos resultados el próximo año, ¿no? Vas a ver que sí, de todas maneras. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos conmigo. ¡Gracias!